Trabajar en el Senado es como sacarse la lotería. Los empleados sindicalizados reciben jugosos salarios, además de gozar de horarios de lujo, en unos vales de despensa y otros beneficios. Le interesa ganar más de 20 mil pesos de sueldo por 4 horas de trabajo. Esto ocurre en un lugar de nuestro país. Es en el Senado, donde hay atractivos puestos de trabajo entre sus sindicalizados. En total, son 500 los empleados los que ganan más de 10 veces el salario mínimo y que sus ingresos superan a los de 37 millones de mexicanos que trabajan el doble de tiempo que ellos. Entre estos empleados, 210 ganan el sueldo más bajo, que es de 21 mil 795 pesos mensuales por 4 horas y media de trabajo, mientras que otros 15 trabajadores perciben el mayor sueldo que asciende a 23 mil 530 pesos por el mismo tiempo. Además, les pagan dos horas extra para que permanezcan el mayor tiempo posible. A quienes menos perciben, obtienen 2 mil 223 pesos mensuales extra, por lo que su ingreso alcanza los 24 mil 18 pesos. También reciben una compensación garantizada, 7 prestaciones líquidas y vales para tiendas. Por despensa, 2 mil 465 pesos, previsión social múltiple, 2 mil 15 pesos, desarrollo y capacitación, 1 mil 730 pesos, ayuda de transporte, 3 mil 305 pesos, apoyo a la economía familiar, 2 mil 790 pesos y fondo de separación individualizado, 100 pesos. Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de la INEGI, en México existen 37 millones 38 mil mexicanos que reciben una paga mensual de 1 a 5 salarios mínimos, por una jornada de trabajo mínima de 8 horas. Además, 6 millones 709 mil 932 mexicanos apenas ganan un salario mínimo, que es de 2 mil 103 pesos mensuales, es decir, menos de la décima parte de lo que gana un sindicalizado en el Senado. Con información de Leticia Robles. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!